El entrenador quiere reforzar la defensa Es una decisión acertada No sirve de nada mantener una estructura defensiva que no está funcionando Así que el entrenador mete mal Ahí va el disparo Gol De Taco, Iron del Valle Buena definición Si, si, sin duda, entró Ahora todo vuelve a empezar Espero que esto realmente abra el partido Diga algo Don Mimbrom ¿Cómo vio esta jugada? Un pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió un gol para el recuerdo Uff, la asistencia fue de Taco también De Maxi Nunes Taco y Taco Los headed a la salón de Antonio Sonido de Bells Aquí el episodio del segundo Hay una gana en el centro Sonido dejo Un Final La salón de Dios Sonido de just Tatiana